Estrellita de los tiempos Este nacimiento Y para que las notas de mi guitarra Expresen todo lo que hay en mi alma Inventaré en el cielo corazones Dibujaré poemas Inventaré canciones Tal vez te cuente historias de un consuelo Que pueden ser como un blanco pañuelo Donde amparar tu pena con la mía Y conquistar despacio La alegría Tal vez te cuente historias del pasado O de un futuro tal vez imaginado O solamente te pedí en un silencio Para arrullar en él Mis sentimientos Yo iba corriendo Y tú caminabas Quise detenerme A besar tu cara Refleja en el aire Que me iluminaba Si quieres mis ojos Quédatelos Ay, 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 mi amor Solo por un instante Seremos un millón Tú y yo A besar tu cuenta Bienvenidos A besar tuします X equipe Recién Y Obviamente